Cada vez que me despierto Tus sonrisas siempre encuentro Un saludo y yo suspiro Hasta mi cansancio olvidó Y es que no pude recibir más Es que no pedía tanto Más de lo que esperaba Más de lo que mi mente imaginaba En esta loca humanidad Prometo siempre estar acá Te cuidaré, te abrazaré Mientras los días pasen Eres la voz de mi cantar El aire de mi respirar Te cuidaré, te abrazaré No dejaré de amarte Sabes que cuentas conmigo Donde te lleve el camino De tus risas y tus giros Siempre quiero ser testigo Y es que no pude recibir más Y es que no pedía tanto Más de lo que esperaba Más de lo que mi mente imaginaba En esta loca humanidad En esta loca humanidad Prometo siempre estar acá Te cuidaré, te abrazaré Mientras los días pasen Eres la voz de mi cantar El aire de mi respirar Te cuidaré, te abrazaré No dejaré de amarte 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 Para dar la teoría No dejaré de amarte No dejaré de amarte No dejaré de amarte No dejaré de amarte El aire de mi respirar No dejaré de amarte No dejaré de amarte La voz de mi canta, el aire deja de mirarte Prometo siempre estar acá, y no dejaré de amarte